Hola, mi nombre es Kimena Valerio y pues estamos aquí otra vez. Ok, ¿ya has jugado Smash Brothers en el 64? No. ¿Pero conoces el juego o tampoco? No, tampoco. Ok, muy bien. Entonces, ahí tienes el control. Igual pícale a la, es el azul. Ok, pícale ahí, azul otra vez. Con la palanquita vas a seleccionar a quien personaje quieres. Ok, pícale Start al rojo. Puedes usar las flechitas amarillas y con el B pegas también, con el verde. Con las flechitas amarillas también saltas. No, tienes otra vida. Y con la palanquita vas a seleccionar a la palanca. ¿Tú sabes que la palanca deja? No, 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 no. Esas cositas las agarras con el A. Me parece que pega con el B. Bueno, ya te la gano. Necesita una pokebola. Igual lo puedes agarrar. Cuando quieras ir para abajo, haces la palanquita así para abajo. Agarrarla con el A. La lanzas otra vez con el A. No, 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 no. A picar el B. No, ya te gano. No te ha quedado Navidad. No te ha quedado Navidad. Bueno. ¿Cómo te pareció? Muy bien, está muy padre. Nunca había jugado esto. ¿Juegas algún videojuego? No. No, mis hermanos, pero no, yo no. No me acerco a nada que sea de ellos. Muy bien, pues despide este video entonces. Muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado mucho. A la otra les prometo que voy a ganar. Y pues a seguir practicando. Muchas gracias. Adiós. Gracias por ver el video.